José Ignacio Nato Muzas, pintor madrileño, ha donado al pueblo de Orihuela la obra Árbol Invertido, tras concluir su exposición en la Sala San Juan de Dios, que ha estado abierta del 30 de abril al 30 de mayo. Nato cumple este año medio siglo de dedicación al cultivo y enseñanza de las artes plásticas. En 1976 fundó, junto a Gabriel Fariza y Jordi P, el taller Malasaña, un centro pionero de creación y producción artesanal de juguetería didáctica y lúdica, así como de diversos elementos escenográficos. Pero lo sustantivo de la muestra en Orihuela es la colección de pinturas que se exhibieron, una colección consagrada al simbolismo de los árboles y algunos de los mitos relevadores de su centralidad en muchas civilizaciones antiguas, tal y como lo atestigua la mitología grecolatina, pero también el zoroastrismo persa, el bautismo, el taoísmo, el hinduismo, el cristianismo y el judaísmo, o las mitologías precolombinas y escandinavas. El árbol ha representado en ellas la esencia del mundo, el origen de la vida y el conocimiento, la continua renovación de los ciclos. No es de extrañar, por tanto, que Nato Muzas, seducido por el simbolismo que como arquetipo del inconsciente colectivo de los árboles encierran, haya querido rescatar y reunir aquí algunos de estos significativos fundacionales del espíritu humano. Pues una de esas obras que se exponían en la muestra llamada, titulada Árbol Invertido, pasa a ser a partir de este momento propiedad municipal, propiedad de todos los oriolanos, porque ha sido cedido, como decíamos, al Ayuntamiento de Orihuela y a su Concejalía de Cultura.